Música Soy Gaby Peralta y soy de Buenos Aires Mi primer tatu me fue a los 15 años y de mi marido a los 13 Bueno y a partir de ahí arrancamos y hasta hoy en día seguimos Es nuestra vida el tatuaje, así que nosotros somos tatuadores Tenemos amigos tatuadores y permanentemente estamos moviéndonos en el mundo del tatuaje Entonces siempre es una buena ocasión para hacer nosotros el tatuaje Música Tengo más de 50 veces me he tatuado digamos Algunos porque me gustan y otros si por significado personal Nosotros tenemos insumos para tatuajes Tenemos insumos descartables, tenemos máquinas, fuentes, o sea todo el kit para que la máquina ande Tenemos las tintas también También tenemos para perforar y hacer piercing No, la gente que quiere arrancar a tatuar puede directamente comprar un kit básico Pero completo Que trae fuente, pedal, clip, máquina Aparte agujas y otras cosas más Que son para armar la mesa de trabajo Música Mi nombre es Lilian Pinto remeras, cuadros, piedritas, caracoles Vengo de Buenos Aires Vine un día antes para descansar Y me quedo un día después también para descansar Es la tercera vez que estoy en Tucu Así que sí, recorrí algo Fui a la casa de Tucumán Que eso era fundamental La segunda fui a la casa de Tucumán Y me la pasé comiendo Es que se come muy bien acá Muy bien se come Somos los dueños de la Florida Inc Un estudio de tatuajes de Buenos Aires Siempre a las convenciones de las provincias Con el estudio Los chicos tatúan Vemos amigos Y la pasamos bárbaro La verdad Ya perdimos la cuenta No, no tengo ni idea Siempre decimos que cuando uno se puede contar los tatuajes que tiene Significa que faltan muchos más No, no estás muy tatuado Desde Buenos Aires Nos vinimos con todas las ganas de pasarla bien Y eso es lo que estamos haciendo Gracias por ver el video